No hay cosa más linda y más sana, que cada quien haga lo que se le dé su rechingada gana. Y la muerte iba muy sana, pensando que en el trap no haría nada. Mira ahora está que se la lleva la chingada. Es tiempo de brujas, pero ya me las tiré. Es día de muertos, pero ya los levanté. Por eso ahora grito fuerte, perras ahí se ven. Es Halloween, otra vez, otra vez. Es Halloween, otra vez, otra vez. Es Halloween, otra vez, otra vez. Es Halloween, tu puta se vistió bien. El día de ayer nos coronamos con seis. No más de ver a los mecos de tu gang. Es Halloween, es Halloween, hoy sí les queda ser MC. De tanto dulce y truco ya me llaman Mr. Jack. Te crees del cactus Jack y no acompletas el six pack. Tu bicha chingui chingue me está mandando su pack. Yo no le contesto, estoy metido en el trap. El trono les quite, es Halloween, b-boy, brité. Y un brindis por mi gang, esos losers ahí se ven. Es Halloween, otra vez, otra vez. 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 Los de mi gangato son trappers. Los dios van tirando cremas. Dicen que son de la realeza. Y en esa mesa solo se sientan. Los que asientan la cabeza. Para atrás y para adelante. Son rappers, son bastantes. Mira mi ritmo, no muy constante. Como fantasma muy alarmante. Mira mi flow, espeluznante. No son diamantes ni las cadenas. Es lo que suena, mira mi nueva era. Como Johnny Deen marcando época. Que poca se ve tu letra. Como Johnny Deen marcando época. Que poca se ve tu letra. Ah, 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 ah. Es Halloween, otra vez, otra vez. Es Halloween, otra vez, otra vez. Es Halloween otra vez, otra vez ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal